Hoy, 25 de octubre, se celebra la carrera virtual contra el cáncer de mama en la Comunidad de Madrid. El objetivo es visibilizar la lucha contra esta enfermedad que afectará una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida. Por eso nos hemos puesto las zapatillas y nos vamos a unir a esta gran marea rosa. Chicas, nos animamos a correr la carrera virtual de la mujer. Ahora es virtual, podéis apuntaros y correr todas las zapatillas de España que queráis. La carrera de la mujer en Madrid ha reunido un total de 29.000 corredoras de forma virtual. Con el fin de reivindicar el evento, 20 de estas corredoras han asistido al Estadio de Vallermoso. En este acto especial, cruzaron juntas la meta en el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias a la aplicación Carrera de la Mujer 2020, se lleva a cabo la clasificación y selección de las corredoras según la modalidad de cada participante. Hemos tenido que diseñar una aplicación para que cada una pueda correr de forma individual con su teléfono móvil. Hemos tenido que centralizar y toda la venta de inscripciones hacerla online a través de www.carreralamujer.com. Todavía las mujeres se siguen inscribiendo porque tenemos carreras hasta finales de noviembre. Y yo creo que lo bonito también es que la carrera de la mujer haya fomentado el deporte entre las mujeres y el salir a correr y el decir, bueno, pues sí que me puedo hacer 5 kilómetros, 8 kilómetros corriendo. Y luego incluso ya mujeres que empezaron la carrera de la mujer y que ya se están haciendo maratones. Nos hemos acercado a Brunete, uno de los municipios que ha participado en esta carrera solidaria, para conocer las principales diferencias entre esta edición y la anterior. Este año, por las circunstancias especiales que ha habido del COVID, se ha organizado de otra manera. Ha habido menos participación de mujeres y no ha habido concentración. La carrera de la mujer como tal, cada año se ha ido incrementando de participantes. Pero la pandemia nos ha cortado el ritmo de incremento de participantes. No, no se ha visto a nadie. El año pasado sí se veía, pero este año está la cosa. No he visto a ninguna mujer ni a nadie. Al no poderlo hacer junto, yo creo que la gente se queda un poco... Porque yo creo que la intención es, cuanta más que te participes, como que una se motiva a la otra. Es una pena. Y tenían que haber avisado más los del Ayuntamiento para la carrera esa de la mujer de ayer. Porque el año pasado sí que avisaron bien y se quedaron hasta sin plazas en el autobús. Para ir a Madrid. Para ir a Madrid, porque avisaron. Yo creo que por lo del COVID no ha sido. Lo que pasa es que la gente, yo creo que se ha destronado un poco con todo esto y no se han tirado. A pesar de esta baja participación, muchos estudios han demostrado que las mujeres que practican deporte tienen menos riesgo de padecer cáncer de mamá. Todo lo que sea a favor del cáncer, ya sea de mamá, ya sea de colon, ya sea de lo que sea. El cáncer es una palabra que antes se ocultaba mucho, pero ahora, como me decía a mí el oncólogo, es como un catarro mal curado. Para todos aquellos familiares, amigos y parejas que han participado en la carrera, la pandemia no ha sido un motivo para dejar de lado su lucha contra el cáncer. ¡Suscríbete al canal!